Ahora les voy a contar la historia de dos muchachos Que en sus años de juventud Solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo El que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Lo sé ¿Te acuerdas que yo le mandaba rosas? No la conquisto más tu clavel Así es Llevamos juntos en ata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella 15 y nosotros 16 Llevamos juntos en ata Juntos hasta el balcón aquel Juntos hasta el balcón aquel Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos en ata Esto lo debe de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquísta la tabla Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Llevamos juntos en ata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y tu maraca Conquísta la tabla Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Juntos hasta el balcón aquel